hola youtubers y youtubers amigas y bienvenidos a este vídeo, en este vídeo como ves estoy en en casa de Fille otra vez y ahí en esa parte en el que puse ese Fille me costó ya que al principio no sabía cómo hacerlo así que tuve que mirar un tutorial de internet para saber cómo demonios pasarme esa parte pero bueno seguí por la siguiente zona y como veis estaba en modo Halloween y yo estaba plan a ver si nos encuentro y pues nada empecé obviamente a pulsar por los botones ahí me mataron pero bueno como veis ahí encontré uno que era una bruja seguí por ahí y me volvieron a matar ahí subí a uno y no había mire por ahí y ahí si había el de la calabaza seguí por ahí yo ahí metiéndome para ver si los encontraba me puse aquí arriba ahí subí el ronquito y cogí el de arriba ahí está la hojita y luego estaba mirando a ver dónde había más que podía ver y dando la vuelta pues me encontré ese atajo y me encontré pues el espantapájaro luego como veis entré a la cueva y empecé a buscar vi una araña y me encontré la araña pero la lupilla de araña que repelús me dio cuando me vi la araña lo juro y nada vi que me faltaban así que me encontré un caramelo obviamente estos de Halloween y ahí estaba mirando a ver si había uno dentro que la verdad no así que tuve que dar media vuelta para atrás y seguir buscando y dije a ver dónde puede haber otro no veía y dije pues voy a pulsar los botones ahí me volvieron a matar y dije pues así ahí no estaba un hunkie pinché el botón y ahí estaba y como veis tenemos una calavera y dije pues ahora sí ahora sí me puedo ir directo para allá y pasé a las siete zonas y como veis aquí pues llegué a esa zona peculiar ahí encontré un zorro aquí había una puerta y resultó que eso era la zona VIP y claro estaba en plan por favor ábrete, ábrete que me quiero ir ay dios ahí pues abrí otra puerta y si esa era la correcta ahí tenemos a ese personaje que todo el mundo conoce y pues nada explorando la sala luego pasa la siguiente puerta y estuve dando por vueltas por esa zona buscando obviamente ahí había una chica parada seguí subiendo y ahí me encontré uno de calamardo de poponja seguí por aquí subí las escaleras seguí bajé por las verdes di la vuelta porque digo que raro esto es esto y encontré un paraguas de que os suena el paraguas ajá de eso aquí ya no vi nada y nada seguí y empecé a mirar por alrededor a ver si veía algo y me encontré pues un león seguí por aquí tranquilamente y pues nada di la vuelta para atrás digo debe haber algo porque me marca bueno obviamente que el paraguas estaba puesto pero el resto no me aparecía y dije pues voy a mirar de nuevo a ver si veo algo fuera de lo común pero fue una pérdida del tiempo básicamente no encontré nada pero bueno qué le voy a hacer me dio por mirar a ver si veía algo y luego me quedé en plan como si estuviera jugando al juego de calamar digo por si me mata por si acaso me quedo vieda y como veis ahí seguía caminaba y paraba caminaba y paraba y soltaba la muñeca y ahí pues seguía por este caminito llegué a la piscina y ahí me puse a ver por toda la zona buscando encontraba los agujeros, encontraba un mecha en mitad de la basura luego un castillo de arena dentro de un castillo de arena y por ahí pues como veis subí por encima del cocodrilo entré y encontré una cámara dentro de un cocodrilo luego seguí por la zona bajé por aquí abajo y aquí había otro escondido ahí está un charizard aunque digan que un dragón eso era un charizard a mí no me engañaban aquí tenemos a Patricio Estrella y me subí aquí por ver si veía algo fuera de lo común y realmente si lo vi, tardé un ratito pero si lo vi, ahí estaba tratando de subirme porque digo es que no puedo subir y entré aquí, vengo trabado esponja, claramente, seguí caminando y pues pasa la siguiente zona pasé una puerta y otra y adivinan dónde estoy, sí, era mongoose y pues nada, fui buscando pues todas las cositas y las diferentes zonas, también explore pues las zonas por donde el impotor su elegido y a ver si obviamente encontraba más fichas de eso, que obviamente sólo había uno pero yo como no sabía pues dije pues voy a recordarme todo el lugar a ver si veo algo, que al final no, pero había que hacer la prueba volví a subir por el mismo lugar y seguí explorando la zona, como ves ahí había un un marchandito de amongo hecho tiza y pues nada, seguí buscando y mirando por la zona, obviamente no podía pasar, le di al botón y conseguí todo eso y me seguían faltando y digo, ¿y dónde coño puede estar? y pues nada, fue la enfermería y encontré otro y luego dije, ¿y ahora debo tenerlos todos? pues no, tuve que darme media vuelta, bajé por las cantarillas volví a subir, no encontraba nada y digo, ¿pero a dónde coño tengo que ir? no tenía y digo, pues vuelvo al principio y a veces encuentro algo, fue la de lo común, literalmente, ahí encontré una manera de subir y me encontré pues otro por ahí y digo, ¿y ahora sí debe estar? miro y no está ahí y digo, ¿pero qué me falta? me di a vuelta para atrás y digo, pues a ver, ¿dónde encuentro el camino? no iba a decir que es electricidad y digo, ah, ahora sí y pues me encontré la esa y me fui directo pues otra vez al mismo lugar y ahora sí podía pasar y pues nada, ahí estaba en la parte de navideña del mapa, como veis primero la galleta, luego el guante, luego el reno, luego la campana, subí a eso y otro calcetín, el copo a ver cuál era el chingo, no me acuerdo, bueno, sería un poquito más arriba, el regalo me iba a la siguiente zona y adivinen dónde estoy, sí, creo que todo el mundo sabe dónde estoy realmente en el del muñeco que da un puto mal rollo, pues sí, sí, en el, no me acuerdo cómo se llama en el muñeco azul gigante, así que todo el mundo le daba más miedo y pues nada, ahí iba buscando pues todos los widgets de todo el lugar, al principio algunos me estaban gustando, otros era más fáciles porque bueno, si has visto el juego, pues se te resulta sencillo saber dónde están y pues nada, ahí me veis dando vueltas, buscando lo que me faltaban, qué sé, para arriba, qué sé, para abajo, a ver, ahí estaba Kishomishi ahí estaba en el mundo de las chucherías y dulces y demás y pues nada, ahí me veis, ahí había una Nintendo Wii que no tenía nada que ver con dulces pero ok, ahí me quedé de la cascada, ahí me volví a meter y casi me vuelvo a quedar de la cascada me quedé de la cascada de nuevo, conseguí aquello, conseguí salir sí, me pasaba de todo en las bolitas, luego subí ahí, estaba viendo dónde estaban todos, pero bueno y como veis seguía buscando con calma claramente porque eran muchos, ahí me di cuenta que esos saltaban y pues nada seguía mirando, subía los caramelos, bueno intenté subir dos veces porque me caí, pero bueno, golpeé y pues nada, llega al final del mapa, y nada, espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en el próximo vídeo y bye